Ayer salió un debate, toda la tarde, ayer, viniendo, preguntando ¿Un debate sobre qué tema? Sexo. Sexo y dieta. Sexo y dieta. ¿Qué tiene que ver sexo y dieta? Diet. ¿Qué tiene que ver sexo con la dieta? A mí me dijeron que está buenísimo. ¿Cuál de las dos cosas, Cruz? Mire, yo le voy a mostrar... El tema, vaca. ¡Ah! Porque digo, está buenísimo y bueno. Yo le voy a mostrar dónde arranca todo. Sí, a ver, ¿dónde arranca todo? Y dónde arranca todo y la importancia que tiene para la calidad de vida. Por eso digo que siempre estos temas se nos tocan como con pudor. La señora se quería levantar, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Sabía que iba a pasar esto? Hay un poquito fresco. Todo nace a partir de este libro. De este libro. Que es lanzado en Gran Bretaña. ¿Qué te hablaba? La dieta A, la última dieta del sexo. Ah. En el cual su autora dice que, cansada de hacer dietas, harta de gimnasios, decidió buscar en el sexo una manera de bajar el sexo. Estoy escuchando. Por lo tanto, empezó a gestionar, a investigar. Y esa cosa es más placentero que hacer gimnasia y más placentero que... Bueno, pero que no come. Más Valeria que Linz. Obvio. ¿Qué plantea? A ver. A ver cómo es él. Come, come. Pero gasta muchas calorías en el sexo. Entonces, la pregunta es, y antes de ir con la... No, 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 sácame la... Antes de ir con la... Yo le voy a preguntar a las chicas. A ver, sí. Y a los hombres también. Si a ustedes el sexo les garantiza, tener sexo, les garantiza bajar de peso, aunque estén cansadas, ¿ustedes lo practicarían? Por supuesto. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Señora. ¡Hable! No, no, no. ¿Querés decirlo en inglés? Yes, yes, yes. O sea, no puede decir como dice una amiga en inglés. Oh, yes, oh, yes, oh, yes. Ahí está. Oh, yes. Y después le invoca a Dios. Oh, my God, oh, my God. Está bien, lo que pasa es que estaba pensando, como más o menos me mantengo en una línea, digo, bueno, tendría que hacer... Vamos a suponer que esto es una más gordita. Oh, qué complicado que está. Claro. Dijo que sí. Claro. Bueno, oh, yes. Oh, yes. Bueno, ¿ustedes qué dicen la mayoría de las mujeres? A ver. La mayoría de las mujeres. El 76% tendrían sexo aún cansadas. ¡Qué bárbaro! Y esto les ayudará a adelgazar. Y entonces la pregunta es... Sí. ...el sexo. Sí. ¿Ayuda a adelgazar? Ah, eso no lo sé. Sí, sí, bueno. Eso para eso está usted. Para eso está usted torno. Ahora, también depende de cómo se haga o no. Nutricionista y testosterona. ¿Van a bajar las mismas calorías o sí? Señora, pero no es que se quería ir usted. No, le pregunto. ¿Cómo depende de cómo se haga? Hay muchas. Y bueno, claro. Hay maneras en las que bajarás más calorías o menos. Eso le pregunto al doctor. Tiene que entrar en calor y, bueno. Hay que explicarlo. Y después un que termine elongando, bueno. Explícalo, que lo explique el doctor. No, por eso le pregunto al doctor que es el que sabe. ¿Elongando? ¿Elongando? ¿Eso es el gimnasio? ¿Uno termine elongando? No, al revés. ¡Ay, gimnasio! Está hablando del gimnasio. ¿Está casada con un trapecita? ¿Está casada con un contorsionista? ¿Está casada con un contorsionista? ¿Está hablando del gimnasio? Sí, sí. ¿Cómo es colorado? ¿Cómo está ella? ¿Cómo se puede? ¿Está casada con Batman? ¿Cómo está el gimnasio? ¿Está bien lo que yo le pregunto? Sí, pero sí. Bueno, pongamos orden. A ver, a ver, ¿cómo es doctor? En la relación sexual se pone, uno utiliza grandes grupos musculares, la mayoría de los músculos son utilizados, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, por lo tanto hay un ejercicio. Hay una actividad. ¿A cuánto equivalía? Acá está el debate entre todo un poco más. ¿A cuántas calorías equivalen? ¿A cuántas kilos? Eso me preguntaba. Por eso le estoy dando la explicación. Claro, muy bien Iván. Entonces, estimativamente, y en principio sería esto. A ver, a ver, a ver. Cada relación de aproximadamente 20 minutos. Sí. Es mucho. Es un promes. No. ¿Cómo es mucho? Quema entre 150 y 300 kilocalorias. Uy, 150. Depende lo que dijo la señora. Claro. Depende de lo que dijo la señora. Claro, depende de lo que dijo la señora. La intensidad del ejercicio. Pero ahí volve. Según si vos participás o no. Cruz lo está planteando con acrobato. No, no, disculpe. O sea, a lo mejor llegamos a los kilómetros. No, no, no. Es como tanto que vive bailando, por eso ella lo plantea con truco. No, pero disculpe. ¿Qué dijo usted? Ella lo plantea con truco. Y digo eso que se bajan más o menos calorías según cuánto participás o no. Mire qué interés. Muy bien. Mire qué inteligente. Si usted se quería retirar, ser activa o pasiva. Exactamente. Ahí llega. Yo le voy a decir, ¿a qué equivale esto? Dos milanes. Más o menos, unas 150 kilocalorías equivalen a media hora de caminata. Media hora de caminata. No camino más de la partida. ¿Y qué va a hacer? No creo. No. No te agarras de chiralita. Los médicos aconsejan una caminata de media hora todos los días. Todos los días. Me la juego, Lagi. Me la juego. Pero eso también es diario. ¿Ah? Eso es a la calle. Pero obvio. 20 minutos. Me la juego hasta que me tire. Me parece que alguna de las caminatas la van a tener que hacer afuera. No voy a buscar la cinta. 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 A buscar al parque de la nación. Es cierto, interesante. ¿Se puede usar la cinta también? Sí, también. Bueno, vamos con la última placa. La última placa dice qué es lo que hace, digamos, el ejercicio. Y en este caso, ¿qué es lo que hace el sexo? Previene enfermedades cardíacas. Vamos todavía. Mejora la depresión. Vamos todavía. Aumenta la autoestima. Vamos, soy un macho, soy el potro argentino. Mejora la calidad del sueño. Aumenta las defensas y además, a ver si fuera poco, a ver si fuera poco. Y la autora de este libro cuenta cuánto adelgazó, cómo le fue a eso. Sí, sí, sí. Para otro capítulo. Para otro capítulo. Genial, ¿eh? Muchas gracias, doctor.